A partir de la próxima semana la Secretaría de Hacienda emitirá las facturas correspondientes al pago de impuestos para la vigencia 2019. La Alcaldía de Tuluá definió los incentivos tributarios para el 2019 para el pago del impuesto pérdida al unificado y los plazos para presentar y pagar la declaración voluntaria del impuesto de industria y comercio. Exactamente, con el pago de los impuestos nosotros hemos realizado inversiones tan importantes en el municipio de Tuluá, los ciudadanos pueden ver cómo está de bonita la ciudad, cómo ha prosperado en la parte social, tenemos varios centros de bienestar social tanto para la mujer, los niños y los adultos mayores. En la parte de educación hemos ampliado la infraestructura educativa de los diferentes colegios e instituciones educativas tanto rural como urbana del municipio de Tuluá. Estamos cumpliendo en la parte de los desayunos escolares y los almuerzos, la parte de alimentación en cuanto a la educación. Es un convenio a nivel nacional pero el municipio también debe aportar de sus ingresos propios. Los contribuyentes podrán reclamar sus facturas del predial en la oficina de impuestos, jefe. Claro, tenemos para el impuesto predial los siguientes descuentos, el 15 en enero, el 10 en febrero, el 5 en marzo y para industria y comercio tenemos el 12 en enero, el 9 en febrero y el 6% en el mes de marzo. Con el pago de los contribuyentes según la Secretaría de Hacienda del municipio se aporta al desarrollo de Tuluá.